¡Suscríbete al canal! Voy a cantar un corrido de lo que estamos viviendo Somos mototaxistas y a diario estamos sufriendo Ya no hay pa' comprar comida ni la tarifa estamos haciendo Aquí me encuentro parqueado a ver si sale carrera Señor tengo quinientos pesos hazme el favor y me lleva La lleve y de regreso no salió ni una carrera Esto no tiene salida la situación está dura Muchos han perdido la vida ni moto y ni sepultura Del pueblo han desaparecido que estén muertos eso no cabe duda Y en la Antioqueñita allí esperamos las carreras compa Tengan cuidado compañeros Con dos cosas muy positivas De un accidente en el pueblo O ladrones en la vía No solo nos quitan la moto También nos quitan la vida Mi madre siempre me advierte De noche no hagas carrera Esto está muy peligroso Y qué tal que no vuelvas Quizás te suceda algo Será para que me muera José María Bravo Págame las carreras compa